La tarotista y astróloga del programa Hoy, Moni Vidente cobra fama y reputación cada día ya que sus predicciones al parecer se están volviendo reales. Y cada vez son más los que creen en ella y la siguen con fervor para intentar averiguar que depara el futuro. El pasado 29 de enero, durante su sesión en el programa Hoy, la Vidente lanzó un de sus vaticinios el cual, en su momento muchos pensaron que se trataba de un fraude para llamar la atención de público y así conseguir fama. Pero recientemente su predicción se volvió realidad, por lo cual muchos escépticos quedaron con la boca abierta y muy intrigados. La predicción de Moni Vidente decía que grandes sismos venerían sobre la región mexicana y el resto del mundo. La sorpresa de muchos fue que el pasado viernes se registró un sismo de 6.5 en la escala de Richter en la ciudad de Hidalgo, Chiapas. Según el Instituto de Sismología de México no se activaron las alarmas ya que en un principio el sismo no liberó la suficiente energía para ser considerado de gravedad. Afortunadamente, según el gobernador de Chiapas no hubo víctimas que lamentar. Por lo que parece este sismo llegó en el momento oportuno para darle credibilidad al astróloga Moni Vidente. Ya que sus predicciones a principios de años se han hecho realidad, aunque por sus redes sociales la Vidente aseguró revelaciones que a más de uno le enfrió la piel. Por medio de su cuenta en Instagram Moni Vidente asegura que este no será el único sismo que se registrará en México, y que este fue solo el comienzo de una serie de temblores en todo el mundo. Esta no es la primera vez que Moni Vidente acierta en sus predicciones y aunque algunos piensan que se trata de simples golpes de suerte. Otros piensan que verdaderamente tiene una conexión con el más allá por lo cual puede predecir el futuro con certeza. Aunque el sismo que Moni Vidente predijo no cobró vidas humanas se registraron varios ataques de pánico en las poblaciones afectadas, al igual que daños y pérdidas materiales las cuales no se han evaluado todavía. Aunado a esto las autoridades de tránsito reportan obstrucciones viales y daños en las carreteras principales. Gracias Dios solo se registraron atenciones médicas por heridas leves que algunas personas sufrieron. Pero la preocupación de que otros sismos se repitan sigue vigente, sobre todo después de que Moni Vidente asegurara que los eventos sísmicos van a seguir. Los recientes hechos ocurridos han creado una mesa de opiniones la cual se encuentra dividida en dos principales grupos. El primero piensa que todo fue pura y mera casualidad. Y que Moni Vidente, lejos de ser una adivina, solo es una charlatana, ya que otras de sus predicciones jamás han ocurrido. Mientras que la contraparte dice todo lo contrario, y que hay que escucharla para estar preparados, ya que Moni Vidente ha acertado en sus predicciones para este año. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias.